Nuestra querida Loja es parte de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. ¿Qué significa esto? Que con el aporte de todos como comunidad, hemos adquirido nuevos conocimientos, actitudes y habilidades en una amplia gama de contextos. La sostenibilidad y la salud son dos de las prioridades clave de Loja. En el ámbito de equidad e inclusión, la ciudad se enfoca en ayudar a los migrantes a través de un convenio firmado con la Fundación Haciendo Panas. Loja fomenta la agricultura y la ganadería. Y ha creado Escuelas de Semillas, que capacitan y certifican a nuevos emprendedores y líderes. Buenas prácticas a través de los domingos de peatonalización y el cuidado del medio ambiente por medio de la recolección de basura. Los lojanos desempeñamos un papel crucial y estamos mejor equipados para adaptarnos a los cambios de nuestro entorno. Loja, hacia una ciudad sostenible.